La competencia por ganar el favor de los dioses pondrá a prueba incluso a los guerreros más poderosos. Demuestra tu valor, derrotando a tus enemigos y ofreciendo sacrificios a los dioses. Comienza. Los troyanos van rumbo a la victoria. Primer daño. Primer daño. Primer daño. Primer daño. ¡Suscríbete! 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 ¡Recargado! ¡Los dioses han intervenido! ¡Faltan tres mil favores! ¡De nuevo! ¡Suscríbete! 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 ¡Faltan tres mil! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Reponedor! ¡Falta un minuto! Abatido consecutivo ¡Faltan 30 segundos! ¡Faltan mil favores! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Faltan 30 segundos! ¡Faltan 30 segundos! El poder de nuestro imperio no tiene precedente ELECTRONES